No me confíes DJ Rosito González No me confíes No me confíes Pero Ay Como me confíes Yo no sé lo Que Se le da Este es el ritmo De Rosumontoya Yo te le do Yo te le do Ante majestad Te guía Yo me he cantado 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 DJ Rosito González Si me recono Ojo con la calle Y con la entera Ojo con otro piezo A ver Si me recono Ojo con la calle Y se está muriendo madre Y déjate Que yo vaya a ver la canción De la A mi libertad Ay, 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 ay DJ Rosito González 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 González